Era periodista en un diario, el diario principal de Lusaka y fue echado porque estaba haciendo investigación sobre gastos públicos y fue echado de su trabajo, recibió amenaza, entonces él y su esposa decidieron irse para Inglaterra y ahora él trabaja con nosotros. Sigue haciendo cobertura sobre cierta cosa que conoce y sigue usando sus redes en Zambia, pero desde afuera. Otro ejemplo, una bloguera muy amiga mía, Elaine Díaz, que es de Cuba y ella es periodista, pero está mucho más energizada por bloguear que trabajar con cualquier medio dentro de ese país. Y tenemos un montón de ejemplos, particularmente en la región árabe, gente que les interesaba bloguear por expresar sus opiniones políticas, por defender los derechos humanos y que lo empezaron a hacer y por ahí se conectan. Y entre ese grupo y varios más hemos tenido muchísimos problemas con amenazas directas. Amenazas en forma técnica, la censura, la vigilancia digital, pero también amenazas igualmente directas como lo que hablamos hoy día anteriormente. Física, legales, por organizaciones de terceros, digamos, organizaciones de crimen. Entonces estamos enfrentando con un ambiente donde hacemos mucho de las cosas del periodismo tradicional. Gracias. 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 Gracias.